Pasamos ahora a la parte buena de este artículo que son las páginas que hemos ido incorporando y negocios que yo recomiendo trabajar Estamos en el primero de ellos es Isense, aunque no ha sido una nueva página, ha sido una reincorporación, una actualización más bien Donde Kliksense pasó a llamarse Isense, cambio de administración, unos meses un poco de cambios Aún seguimos adaptándonos un poquito, pero aún se puede seguir ganando bastante dinero en Isense Con el cambio personalmente ha bajado un poquito el nivel, pero han incorporado Paypal, una muy buena noticia Con lo cual a pesar del cambio, a pesar de todas las dudas, aún sigue funcionando Yo ya he cobrado un par de veces de Isense, que se cambió su nombre, y de momento podemos seguir confiando en esta plataforma Se gana mucho dinero con las encuestas, con las tareas y también con su sistema de afiliados El siguiente ha sido DogePay, una página que hemos incorporado para sustituir a Free Dogecoin Es al estilo PTC, vemos anuncios y podemos ganar Dogecoin, 0,1 Dogecoins por anuncio Con lo cual, y tenemos varios anuncios al día, con lo que podemos ir sumando bastante de esta moneda Ya que es una moneda que tiene un valor bajo, se pueden conseguir bastantes unidades La única pega que se podría poner es que son 300 Dogecoins Y si hacemos la página, trabaja una página de forma solitaria, sin referidos Nos va a costar un poquito llegar, pero siempre se llega trabajando con constancia Todos los días se termina llegando a ese mínimo de cobro Seguimos con la siguiente que es Atapool, una página de encuestas que solo está para España Lamentablemente, pero para los que sean de España, una plataforma muy buena Porque aparte de ganar dinero con encuestas, tenemos las encuestas de perfil que nos las pagan 1, 2, 3 céntimos Y además, si la mayoría de las encuestas, si entramos y no damos el perfil, también nos dan un mínimo Por lo cual, siempre estamos ganando dinero en Atapool Encuestas, siempre es importante estar registrado en la mayor cantidad de páginas de encuestas La siguiente plataforma que hemos incorporado ha sido Uniclick, una PTC Ya he cobrado un par de veces de esta plataforma Es puro estilo PTC Vemos anuncios, tiene sección de offerworks Ofertas de otros usuarios Sistema de afiliados Con lo cual, es una página que podemos aprovechar bien La única incumente que le podría poner es que necesitamos llegar un mínimo de puntos cada vez que cobramos Pero bueno, eso haciendo, si hacemos normalmente tareas, se puede lograr Panelchamp, otro panel de encuestas, también únicamente para España, también por desgracia Y esto también lo recomiendo bastante, aparte de hacer las encuestas que recibimos Van de 50 céntimos hasta 2, incluso 3 euros por encuesta Y podemos ganar dinero para Paypal y para cheques de Amazon Ya he cobrado una o dos veces y bueno, ahora mismo actualmente tendría unos 50 euros aproximadamente de ganancias en esta plataforma Por lo cual se puede utilizar de forma constante Trabajando, aprovechando todas las encuestas que nos ofrecen Y se puede generar ingresos desde esa plataforma La siguiente es una Fawcett Cointiply Una página que me ha resultado muy interesante Tenemos una Fawcett, bueno, es una Fawcett donde reclamamos Y aparte tiene una sección de ver vídeos De sección de PTC Es decir, tiene una completa selección de opciones Donde podemos aprovechar para generar ingresos Con lo cual es una página Fawcett donde ganamos Bitcoin La última plataforma que hemos, una de las últimas incorporaciones que hemos tenido Ha sido Cricks24 Es un exchange Fawcett, barra Fawcett Para mí es una de las plataformas más novedosas En principio es un exchange pero tiene una sección de Fawcett Donde podemos reclamar bastantes monedas Deciros que las reclamos pueden ser desde cada hora Desde una hora hasta cada 24 horas Podemos reclamar más de una vez cualquier hora las monedas Pero también tener en cuenta que Aunque son monedas que no son conocidas Muchas de ellas Si las ganamos almacenadas puede servirnos Para poder Que esa moneda si sube de precio Tener ahí una selección bastante grande de monedas Porque nos reparten entre Tenemos entre 10 y 15 reclamos Todos los días Y podemos conseguir monedas que en un futuro puedan subir de valor Y esto es muy interesante Ya que no siempre estamos apostando por las mismas monedas O por las monedas que nosotros vamos a creer Si no estamos apostando por unas monedas que ellos nos ofrecen Y que pueden un futuro Llevarnos una muy grata sorpresa Con lo cual es una fauce que reclamen Es una Si se puede considerar fauce que podemos Trabajar en su apartado gratuito Y luego en su apartado exchange Intercambiar las monedas por las monedas que nos interesen Y así generar ingresos Y bueno este ha sido el repaso de los negocios Páginas que hemos ido incorporando Páginas negocios nuevos que se han ido añadiendo Y que recomendamos trabajar desde llena tus bolsillos Espero que os haya ayudado esta información Que os haya servido para conocer todos estos negocios Bueno toda esta información nueva sobre estas páginas Nos vamos viendo en siguientes vídeos En siguientes artículos en llenatusbolsillos.com Nos vamos viendo en nuevos vídeos como este Nuevas páginas Nuevos pagos Nuevas informaciones Así que nos vamos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!